Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y bueno, ha empezado la partida y justo ha pegado el cable Así que bueno, me va a poner la UMP, voy a intentar una nuclear, ya que esta arma pues como sabéis es muy buena Y pues eso, ha pegado el cable, ha sido súper raro porque la conexión iba súper lagada Y bueno, pues espera que volviera la conexión bien, que cambiara el host y ya está Vale Mierda tío, me cae enganchado en el coche, cago en la puta No puedo mover tío Vale, por detrás Me voy de aquí tío, porque están lloviendo hostias Mira, era este que venía por detrás Vale, por aquí tiene pinta de mi gente Escucha algo tío, por aquí me han paranoiado mucho Vale, en el fondo tío, cuando dejo de mirar ¿Qué haces? Hola, 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 que raterío Por favor, por favor tío, pégate un tiro Por favor tío, no me pe asomando ahí la cabecita Hay que ser un poquito rata, pero bueno Rater for the win Eh, están muchos por aquí, que mola Hay gente por aquí Eh, un predator Hola mijos Ven aquí todos ¿Detrás? ¿En serio? Ese me lleva siguiendo con las duales todo el rato tío Ah, muy bien, va 6-1 ese colega Pues espera que te voy a matar ahora, que es donde estás campeando, guarrete Espera un poquitito, espera un poco, espera un poco Venga, chuparla Ahí el Javier, que miedo Javier, tío, me está todo el rato girando para intentar matarme Ya se va No te vas a sacar la racha conmigo, chavalete Estoy muy rencoroso Madre mía, ¿en serio? Es el típico subnormal que se va a tirar toda la partida de arriba Pues vale Este juego, no sé si es porque es ahora Pero solo está lleno de gente con pepos y de camperos Bueno, y en PS3 hay hackers Aquí no hay hackers, pero bueno Bueno, sí, alguna vez hay... Pero hay pocos, la verdad es que hay pocos No sé cómo pueden ser tanto caperotas la gente, en serio Toma, analgésico que lleva ese colega Toma, otro analgésico Dí que sí, colega Venga, tope ahí con los analgésicos Si no es una cosa es otra Me cago en la puta, tío Juego lleno de mierdas, en serio Este juego está lleno de putas mierdas, tío Así puedo sacar una puta núclea de estos cerdos, tío Estoy viendo disparos por aquí detrás Mis balas no dan A ver Ah, es una torreta Qué mosqueo, tío, más tonto Eh ¿En serio está en rata? Tu puta madre, cabrón Encima me tira un pepo el subnormal de mierda Otro, tío Se da retrasa mental Encima no me mata el gilipollas Ahora sí me ha matado, tío Este tío es un gilipollas El Dorsmulgue ese Con el poco nivel que tiene El de nivel 30 de los cojones No puede guardear más el tío, eh Es un puto campero de mierda el tío Es que es un campero súper Súper grande, eh Es una pasada lo que campea ese hombre, tío Está todo el rato en esquinas Otro pepo que me tira ¿Será retrasa mental, gilipollas? Pues te voy a esperar aquí a que vengas, tío Porque sé que vas a venir ¿Ves? Gilipollas Bueno, no eras tú Vale, ellos vendrán por aquí ahora otra vez Joder, macho, ¿no me van a dejar escaparme? Sus muertos A ver si me voy, tío Y que mate el Harrier, tío Que mate el Harrier un poquito, anda Vamos a esconder incluso las cajas de aquí abajo, tío Harrier, mata algo, please Please Dispara pero mata Dispara pero mata Mata, hostia Vale Ese hijo de puta Se va a comer una nuclear Porque vamos Porque lo digo yo O sea Por rata Vale, estoy entriando el Harrier Así que tengo que andar despabilado Toma el G-sico Coño, tío Gira bien Este helicóptero me pone de muy mala hostia muchas veces, tío Porque se pone a girar como gilipollas No te deja apuntar bien, tío Uy, uy, uy Están empezando ya a tirar la zanada seriamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, me cago en la puta Me he quedado a uno, creo Me cago en la puta A uno o a dos Vale Ah Toma No, me queda otro Me quedan balas, sí Vale Vamos, hijos de puta Me vais a comer los huevos, cabrones Camperos de mierda Sobre todo el tío ese de nivel 30 Me tiene hasta la polla Toma, hombre Me ha puesto aquí en modo Rambo con la escopeta ¿Esta escopeta es un cheto o no? Vamos Esto sí que es un cheto de escopeta Si queréis me saco hasta la nuclear por dos, ¿sabes? Con esto Anda por ahí Chuparla Bueno, cuando vayamos en el 90 la tiro Una pastilla Ese no juega O para mí Madre mía, como me estoy poniendo con la mierda esta Me estoy poniendo todo perraco Uy, se han picado con la escopeta Y mi, 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 mi Ah, pues ahora me pico yo y os tiro la nuclear Anda por ahí A chuparla, cabrones Hijos de puta Venga ahí A lo épico No, no hay nadie para hacer la épica Os jodéis, cabrones Bueno, chavales Sin más En verdad he sido partidazo Aunque me acabo cabreando bastante Siempre que juego este juego me cabreo No sé por qué Pero bueno Espero que os haya gustado el gameplay, chavales Como siempre os ha gustado Pues dejad un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós